Buenos días a todos, mi nombre es Giovanni Burgos, hoy 27 de marzo del 2015 Hoy tengo varias noticias, en realidad hay una noticia muy importante que quiero contarles y quiero que me presten mucha atención Voy a empezar con una noticia que tiene que ver con el acuerdo nuclear entre el grupo de los 5 más 1 y con Irán y que está próximo a sellarse Dice, la inusual conversación telefónica que mantuvo el presidente iraní Hassan Rouhani con los líderes de Rusia, Francia y Gran Bretaña es una indicación de que las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre su programa nuclear han entrado en la recta final y están muy cerca de sellarse El presidente ruso Vladimir Putin y Rouhani felicitaron el avance de las negociaciones nucleares de Irán con el grupo 5 más 1, señalaron fuentes moscovitas Israel ha advertido que el acuerdo que se está gestionando dejará a Irán con la capacidad nuclear para irrumpir velozmente hacia la producción de un arsenal atómica en el momento que le plazca y apuntó que 17 países que tienen programas atómicos pacíficos y ninguno de ellos enriquece uranio tal como Irán exige que se le permita seguir haciéndolo es una noticia que debemos estar muy pendientes para conocer el verdadero acuerdo al cual se va a llegar entre estos países e Irán Irán siempre ha querido destruir a Israel el ayatollah iraní, el que ha jurado matar a Israel o borrarlo del mapa él murió hace poco, es una noticia que no sale en ninguno de los medios pero murió de cáncer hace poco, lo mismo así como murió Chávez cuando maldijo Israel esto es una noticia del periódico Aurora es un periódico sobre todas las noticias de Israel y judaísmo en español la siguiente noticia es la que quiero que concentren su atención estamos a meses dice para que el evento un evento que cambiará en América para siempre que se llama Jade Helm 15 grábese esto, Jade Helm 15 se expande a 10 estados mientras China se prepara para tomar el helm el timón helm, la palabra helm según Wikipedia significa ship's wheel, el timón de un barco entonces mis queridos amigos aquí lo que se está diciendo es que China va a pasar a tomar el control sobre Estados Unidos muy probablemente en septiembre y cómo lo va a hacer China obviamente tiene todas sus reservas expresadas en oro y lo que va a ver un cambio de la moneda del dólar a un país que tiene expresadas sus reservas en oro vemos este artículo acá ¿qué es Jade? dice Jade ha sido, está ligado o está asociado con la cultura de China es muy importante los nombres que le colocan a las operaciones un nombre muy importante el Jade es una piedra ornamental es una piedra ustedes la conocen es este tipo de piedra es esta piedra verde dice intensa en color bueno, acá están todas las características no me voy a detener en eso dice a los ojos de los chinos la piedra del Jade tiene mucho significado mucha y está está ligado mucho al poder para mucha gente en Asia en el este de Asia y el oeste la piedra de Jade de Estados Unidos está activamente sought veamos que esta palabra, perdón sought palabras que no me sé buscada después de su aparición y todo su mística y romance que la rodea bueno aquí les voy a resumir claramente el nombre que le colocaron a esta operación de entrenamiento militar a todos los 10 estados de Estados Unidos nos están diciendo que en septiembre que es el año la fecha de culminación de la Shemitah para los que no saben que es la Shemitah los invito y les voy a dejar todas las las referencias a que estudien que es la Shemitah Shemitah palabra en hebreo que viene de la palabra año sabático la cual Dios había ordenado al pueblo de Israel a cumplir a dejar descansar la tierra y por no hacerlo y por no cumplir con esos años sabáticos fue exiliado a Babilonia por 70 años pero como les digo hay 5 artículos en nuestra página suenalchofar.com que les puede ayudar muchísimo para que ustedes entiendan que es la Shemitah o este año 2015 es año de Shemitah es un año de juicio para el mundo y para Estados Unidos en particular lo que está diciendo acá es que en el UL 29 según el calendario judío que viene a ser septiembre 13 del 2015 China va a tomar control de los Estados Unidos tumbando al dólar cambiando la reserva mundial expresada en dólares por una moneda china que se llama el yuan expresada en oro eso es lo que se llama esta operación se lo están diciendo a los estadounidenses en su cara esto lo descubrieron dos personas muy astutas de el periódico All News Pipeline que es este periódico este medio de información y Steve Quill que es el otro la otra página que yo les había recomendado que estudiaran de ahí que cogieran su información de ahí y que quiere decir Jade Helm es igual miren acá el cursor donde yo estoy señalando que China está en comando China está en control China tiene el timón el timón del barco como lo vieron acá Helm significa timón timón de un barco por lo tanto mis queridos amigos personas que están en Estados Unidos no lo duden un solo instante se los digo de todo corazón lo que va a pasar en Estados Unidos va a ser muy muy terrible ya se están viendo por todo el lado helicópteros militares ejercicios militares por todo el lado aquí están todos los videos para que ustedes por favor los vean ustedes mismos hagan su ejercicio y miren se percaten investiguen no me crean a mí háganlo todo en obediencia como el Señor nos manda dice acá hay dos eventos programados para septiembre 15 uno es la Shemitah que les acabo de decir que es la Shemitah que es cuando todas las deudas deberían ser canceladas en la Israel antigua es llamado el año del jubileo está presentado en la para nuestros días como Dios desatando su ira en Estados Unidos la Shemitah está programada para septiembre 13 del 2015 que es un domingo o día del sol Dominus Day el segundo evento es la cuarta de las tetradas lunas rojas un evento muy extraño que ocurre cada 500 años la última la cuarta y la última luna roja va a ocurrir en septiembre 28 del 2015 está dicho que será una es una señal de guerra septiembre luce como un como un as good a time as any america es el parece o luce como el tiempo que Estados Unidos se va a pegar contra una pared amigos quería compartirles otras noticias muchas otras pero creo que por tiempo no lo podemos hacer pero esta noticia es la más importante aquí tiene que ver con lo mismo dice los que los 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 entrenamientos realistas militares tienen a muchos residentes temerosos de que esos entrenamientos sea la preparación para la ley marcial esto es del periódico londinés mail online por todo lado aquí está señalado en rojo los estados que con los que iniciaron iban a hacer el objetivo primario para realizar estos entrenamientos pero ya anexaron siete estados más los cuales están New Mexico Colorado Arizona California Mississippi Alabama que está por acá y la Florida mis amigos me tengo que ir última noticia Egipto dice que Estados Unidos juega una doble moral un doble juego en en la guerra porque ellos por un lado dicen una cosa pero por el otro lado admiten a la hermandad musulmana en su gobierno admiten son simpatizantes de toda la hermandad musulmana que fueron los que crearon todos los grupos terroristas como Al Qaeda como Boko Haram como ISIS y esto lo está denunciando Egipto en este momento que Egipto está tratando de ayudar a Arabia Saudita combatiendo a los hutides allá en Yemen esta es la tabla del del chart del Baltic Drag Index la cantidad de contratos marítimos como ven están en unos niveles bajos ha repuntado un poco pero siguen niveles muy bajos y esta es otra noticia que dice que la compañía FedEx de transporte se rehúsa a enviar una máquina porque puede ser usada para hacer huecos para crear partes en las armas vemos por todo lado como la confiscación de armas se está viendo a un nivel a gran escala por todos los medios para que los estadounidenses cada vez estén más desarmados para cuando se quiere implantar la ley marcial y por ende la dictadura oficial de este musulmán Obama los amo mucho los quiero y espero que sigan muy pendientes de estas noticias que Dios los bendiga amén buenos días a todos mi nombre es Giovanni Burgos hoy 27 de marzo del 2015 hoy tengo varias noticias en realidad hay una noticia muy importante que quiero contarles y quiero que me presten mucha atención voy a empezar con una noticia que tiene que ver con el acuerdo nuclear entre el grupo de los 5 más 1 y con Irán y que está próximo a sellarse dice la inusual conversación telefónica que mantuvo el presidente iraní Hassan Rouhan y con los líderes de Rusia Francia y Gran Bretaña es una indicación de que las negociaciones entre Irán y las potencias mundiales sobre su programa nuclear han entrado en la recta final y están muy cerca de sellarse el presidente ruso Vladimir Putin y Rouhani felicitaron el avance en las negociaciones nucleares de Irán con el grupo 5 más 1 señalaron fuentes moscovitas Israel ha advertido que el acuerdo que se está gestionando dejará a Irán con la capacidad nuclear para irrumpir velozmente hacia la producción de un arsenal atómica en el momento que le plazca y apuntó que 17 países que tienen programas atómicos pacíficos y ninguno de ellos enriquece uranio tal como Irán exige que se le permita seguir haciéndolo es una noticia es una noticia que debemos estar muy pendientes para conocer el verdadero acuerdo al cual se va a llegar entre estos países e Irán Irán siempre ha querido destruir a Israel el ayatol iraní el que ha jurado matar a Israel o borrarlo del mapa él murió hace poco es una noticia que no sale en ninguno de los medios a Michigan el ayatol así cuando исco